Después de leer los informes de Oxfam Intermont, una economía al servicio del 1%, bajan los salarios, crecen las desigualdades y otro informe sobre la fiscalidad, además del documento de la Red Europea contra la Autocresa de APN, he vivido un auténtico cóctel de emociones que van desde el asombro, la sorpresa, el sobresalto, hasta el enfado, cuando no la frustración, la rabia y el desasosiego de quien de pronto va cuantificando algunas cuestiones que son duras de digerir. Y de pronto he recordado las luces navideñas en U de Rion, las cenas de empresa en U de Rion, la celebración de fin de año en U de Rion, los regalos, olén cero en la RDA y acaso unos días de vacaciones. Bueno, pero ya hemos participado en la gran recogida de alimentos, colaborados con asociaciones y ONGs y nos reclamamos contra el sistema y tenemos perfectamente identificados quienes son los responsables de estas situaciones. Pero el escenario al que nos enfrentamos hoy en la reflexión es de mayor complejidad y el desafío es más profundo. Convivimos a la vez con la pobreza, la desigualdad, la desigualdad de género como un factor agravante, la ilusión y la evasión fiscal perfectamente legalizadas, en organizaciones de empresas con poca relación con la comunidad y no siempre muy éticas, que en todo caso ahondan en la brecha salarial, porque luego veremos, por ejemplo, en las empresas del IBEX 35, cuál es la situación del abanico de salarios entre los directivos y un trabajador. Os propongo, al entrarnos en esta reflexión, bueno, con, digamos, con la mente abierta, permitirme compartir con vosotros un sentimiento. Cuando veía los informes y escribía estas notas, me había propuesto huir del uso de los reflexivos, se hace, se dice, y huir también de los impersonales, la sociedad, el sistema y todas esas cosas. Y con eso, que no me ha resultado fácil. Para el desafío de esta tarde, entre la utopía a la que aspiran nuestros deseos y la distopía bien lejana de ese mundo ideal, contamos con la ayuda de dos grandes profesionales y además amigos. Sofía Magroquín, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Estrategias y Agentes de Políticas de Cooperación al Desarrollo, vinculada al sector en la práctica, trabajando en el terreno en Perú, en Ecuador, en la República Dominicana, en proyectos de cooperación al desarrollo. Y lleva 13 años en el equipo de Oxfam Intermón, vinculada al trabajo de campañas y construcción de ciudadanía. Trabajo con voluntariado, sensibilización, trabajo en red con otras organizaciones en la incidencia política, etc. Es representante y responsable de la organización de Oxfam Intermón en el norte de España. Javier Elzo, aquí a mi derecha, primero, es natural de la SAI, muy importante. Licenciado en Sociología y Ciencias Morales y Religiosas por la Universidad de Nueva York. Doctor en Sociología por la Universidad de Nueva York, de la que ha sido decano emérito durante muchos años. Profesor. Profesor. El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Nueva York. Es el primer investigador en España del Estudio Europeo de Valores que se ha ido, bueno, que se va haciendo. Y que tú dirigiste allí por el año 2000, perdón, 2000. Y que gracias a esos trabajos hemos ido conociendo los valores de los jóvenes y de la sociedad en el País Vasco y en España. Ha publicado cientos de artículos y algunas decenas de libros. Por citar algunos, uno relativamente reciente, donde estudia la Sociología del Poder en la Iglesia. Otro, sobre la Reconciliación. Es posible la Reconciliación en una sociedad mexicana como la nuestra. Otro, qué valores en Euskadi para esta sociedad del siglo XXI. Y uno más que, bueno, pues fue bastante profundo y duro, tras la rosa de ETA, haciendo una lectura de lo que esto ha supuesto en la sociedad vasca. Y dicho todo eso, y conociendo a nuestros colegas y amigos que nos van a ayudar a hacer este análisis en este tema en profundidad, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, Sofía hará una presentación de aproximadamente un cuarto de hora, en vuestra veña. Y seguidamente, Javier Berzo hará otro panel. Sofía nos dará una visión más general de la situación a nivel nacional y a nivel internacional. Y Javier se va a centrar en el análisis de la pobreza y de las desigualdades de la comunidad autónoma vasca. Seguidamente, hacia las ocho y cuarto, haremos un diálogo sobre dos o tres temas en los que yo les iré introduciendo. Y finalmente, pues hacia las nueve menos veinte, abriremos la mesa a todos los que quieran o preguntar un tema o suscitar una gestión o disentir de algunas de las aplicaciones o pedir algunas precisiones. Sin más, Sofía, no te has dicho. Gracias. 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 Hace un año publicamos uno de nuestros primeros informes sobre desigualdad y entonces ya constatábamos que las 85 personas fábricas de todo el mundo tenían tanta riqueza como 3.500 millones de personas en el mundo. Un año después esta cifra se ha reducido a 62 personas. Es decir, hay una mayor concentración de riqueza cada vez en menos manos. Y ahora mismo hay 62 multimillonarios que tienen tanta riqueza como 3.500 millones de personas. Esta es un poco la evolución de la desigualdad, bueno, de la riqueza en manos del 50% de la población más pobre y las personas más ricas. O sea, la evolución de la riqueza en manos del 50% de la población más pobre, que sería la línea verde, y la evolución de la riqueza de las 62 personas más ricas. Como veis, bueno, pues entre 2008 y 2010 esa diferencia era amplia, pero sin embargo era una convergencia. Es decir, hoy en día, como os comentaba, las 62 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como 3.500 millones de personas. En el caso de España, la situación realmente es preocupante. España es el país en el que ha crecido más la desigualdad en los últimos años dentro de los países de nuestro entorno, solamente por detrás de Letonia. Y bueno, pues no es algo de lo que nos deberíamos sentir. Ella ha crecido 10 veces más que el promedio del resto de países del entorno. O sea, es una tendencia que venimos arrastrando desde hace 10 años. La pobreza y la exclusión, como comentamos aquí, ha aumentado desde el comienzo de la crisis en el año 2007. Y, pues mientras en 2007 teníamos 10 millones con 10 millones de personas en España que vivían en riesgo de pobreza y exclusión, en 2012 la crisis accede a 12 millones de personas. Aquí este gráfico lo vemos extraído de un informe muy interesante que os recomiendo si tenéis la oportunidad que le echéis un vistazo. Es un informe FOESA que a lo mejor conocéis de Cáritas. Es un informe en el que se hace un análisis en base a diferentes variables y se hace, bueno, no se hace por comunidades autónomas. Es interesante ver en qué posiciones estamos, no solamente por cómo estamos con respecto a otras, sino con respecto a nosotros mismos en años anteriores. Y donde vemos que la tendencia en general es a un entretenimiento de la población y a un incremento de las personas en riesgo de pobreza y exclusión. Aquí veíamos, pues en 2013, por ejemplo, en el caso de España, tenemos 27 millones de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión. Ah, ya funciona. Genial. Vale, lo ves. Bueno. ¿Qué ocurre en Euskadi? Luego Javier nos dará alguna profundización, pero si bien es cierto que en Euskadi los índices o los niveles de pobreza y exclusión son menores que en el resto del Estado, la tendencia también está siendo a un incremento. Nosotros partimos de un nivel de renta superior y partimos también de algunas políticas públicas de protección que están haciendo que el impacto de la crisis sea algo menor. Pero esto no es óbito para pensar y para ser conscientes de que no todo el mundo lo está pasando bien en nuestro contexto. Tenemos un sistema de prestaciones como la renta de garantía de ingresos, la prestación complementaria de vivienda o las ayudas de emergencia social, que son una técnica envidia para muchísimas comunidades autónomas y suponen un esfuerzo por parte de, en este caso, el Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos para hacer frente a la situación de pobreza y exclusión de la población más vulnerable. Sin embargo, la tendencia que estamos viendo es que estas son medidas paliativas que no contrarrestan, por ejemplo, los efectos de la pérdida de empleo. Casi se ha duplicado el número de parados en nuestro contexto desde el año 2007 y la tendencia no se está revintiendo. Por lo tanto, aquí necesitamos hablar de políticas activas de empleo que, al final, la gente seguramente no quiere recibir prestaciones sino hacer un empleo digno. También vemos que la pobreza también se reduce en los colectivos más favorecidos. Es decir, cuanta más renta tenemos, menos riesgo de caer en pobreza. Y, de hecho, los ricos también en nuestro contexto son más ricos y han tenido mucho menos pérdida de salario que las clases con menos intereses. Y, bueno, pues vemos que hay más hogares en riesgo de exclusión que en 2008. Ahora mismo estamos en el 22,7% en 2014. Son datos de esta encuesta que os comentaba de FOESA frente al 17,9% en 2008. Pero luego, como os comentaba, Javier no andará en esto. Como os decía también al principio, esta situación no es fruto de la llamada crisis. La crisis, también no explicará qué es, pero en realidad detrás de esto hay decisiones políticas que se han gestado desde el comienzo de la década dorada ya por el año 97. Fue una década entre 97 y 2008 en la que hubo un crecimiento de nuestro PIB muy elevado, pero que, sin embargo, no viene acompañado por políticas de protección y políticas públicas que aseguraran que cuando vinieran las vacas placas esta situación iba a poder ser sostenible. De aquellos barros, no nos viene el dicho, pero de aquellos barros vienen estos rodos. Bueno, pues ahora estamos cogiendo los rodos de esta década dorada a la que todo nos parecía que era estupendo y, sin embargo, no guardamos para el futuro. Bueno, voy a pasar esto. Nosotros como Oxfam Intermón hemos protagonizado en una de las causas que están detrás de la situación de desigualdad. Los Estados son los garantes de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Y cómo se pagan las políticas públicas? Las políticas públicas se pagan con los impuestos que todas y todos pagamos. Cuando un Estado tiene problemas presupuestarios y no le alcanza el dinero, pues tiene dos opciones. O sube los impuestos y te cauda más o gasta menos, ¿no? Lamentablemente, las decisiones políticas que hemos vivido en los últimos años han estado más orientadas a gastar menos y reducir la protección social o la inversión en salud o en educación, mientras que las políticas activas fiscales orientadas a cambiar más ingresos han ido completamente en la dirección opuesta. Y aquí os ponemos algunos datos. El 85% del esfuerzo fiscal del que se recauda, que estamos hablando de datos a nivel del Estado español, recae en las familias y a las personas trabajadoras. Esto es el IVA y el IRP, ¿no? Mientras que las grandes fortunas y las grandes empresas no solamente son las que menos contribuyen a esta bolsa, sino que además son las que más defraudan. El 72% del fraude fiscal proviene de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Y equivale más o menos, hablo a nivel nacional, a todo el presupuesto, casi 60.000 euros, de sanidad a nivel de todo el Estado español. Lo que se defrauda en un año por parte de las grandes empresas y las grandes fortunas. Tú lo citabas al principio, algunos de los informes que hemos publicado, hay uno en el que especialmente nos fijamos en las 35 empresas del IBEX 35, son las grandes empresas de nuestro país. Y con información que ellas mismas han publicado, pues hemos obtenido estos datos, ¿no? 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no pagan nada por el impuesto de sociedades. No han ganado nada. Son datos de 2014, ¿no? Mientras, si solamente tres han tenido pérdidas. Bueno, si yo no soy experta en impuestos, pero si sabemos un poquito de culturillas y de impuestos, pues si una empresa tiene beneficios, paga impuestos por los beneficios y si tiene pérdidas, pues no paga. No. Sin embargo, 17 de las 35 no está pagando nada por el impuesto de sociedades. Mientras que, en un solo año, las empresas, estas mismas empresas, aumentaron sus filiales en paraísos fiscales en un 44%. Ahora os voy a explicar qué significa esto. Todos hemos oído hablar con los países fiscales, ¿no? Esos lugares con palmeras, así. Luego os enseñaremos algo. Bueno, esta es un poco la evolución de los impuestos desde el comienzo de la crisis. Como veis, tenemos el impuesto sobre la renta que prácticamente ha recuperado la capacidad de recaudación que tenía al principio de la crisis. El impuesto de sociedades que se ha desplomado. Estamos todavía un 56% más bajo, o sea, por debajo de la recaudación que había en el año 2008. El IVA se ha recuperado un poquito, los impuestos especiales se han recuperado muy poco y, bueno, la recaudación total ha disminuido un 12%. Es decir, desde el inicio de la crisis, todos los impuestos, la mayoría, se han ido recuperando, su capacidad de recaudación se ha ido recuperando, excepto el impuesto de sociedades. Esto significaría que es cierto que muchas empresas lo están pasando mal, pero no todas. Hemos visto que solamente tres del IBEX 35 declararon perdidas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues detrás de esto están los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son una figura... Antes decíamos, pero es legal, no es legal... Bueno, son legales. O por lo menos hay un vacío legal que los consiente. ¿Qué es un paraísos fiscales? Un paraísos fiscales es un territorio. Puede ser una isla con una palmera y puede ser un buzón en un estado norteamericano como Delaware, en el que hay buzones donde hay una empresa o una dirección postal donde la empresa tiene su dirección, ¿no? Ahora mismo, la mitad del comercio mundial pasa con un paraísos fiscales. Aquí tenemos, ¿no? El 60% de comercio entre empresas se realiza entre empresas del mismo grupo. Tú y yo somos de la misma empresa. Yo te compro aquí, tú me vendes a mí... Bueno, hay un montón de anuncias al final para pagar de ellos, ¿no? Y realmente lo que se mueve a través de un paraísos fiscales son cantidades que no nos podemos imaginar. Se han convertido en el gran agujero negro por el que se escapan la mayor capacidad recaudatoria de los estados. Es la mejor manera de hacer trampas. Este es un poco cómo ha incursionado la inversión desde España hacia otros países, ¿no? Por ejemplo, en 2014 la inversión de España hacia la Unión Europea disminuyó un 15%, mientras que creció un 2.000% hacia los paraísos fiscales. Todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. Y, como os comentaba, está no esa información que esté oculta, es información que las propias empresas publican. Por lo tanto, no hay ninguna vergüenza ni ningún incentivo para no hacerlo, ¿no? Es decir, tener una filial en un paraísos fiscales, hoy por hoy es legal, se puede valorar si es más o menos ético o responsable, pero ahora mismo es legal. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos la inversión española, pues en las islas Caimán creció casi un 9.000%, mientras que en un país como India o como Japón, pues creció solamente un, bueno, de hecho se redujo un 45%. ¿Qué ocurre? Los paraísos fiscales no se corresponden con la economía real. Hay una sola dirección en Delaware donde hay 352 filiales de empresas del IBEX 35. Eso no es la economía real. Ahí no se compra y se vende nada. Ahí no se presta ningún servicio, no se produce nada. No trabaja nadie. Y, sin embargo, se convierten en el escenario hacia el cual se derivan los beneficios de las grandes empresas, con el único objetivo de no pagar lo que le corresponde. No pagar lo que nos corresponde a todos y todas. Si aquí estamos personas que hemos trabajado y a lo mejor estamos jubiladas o personas que estamos inactivos y estamos trabajando, pagamos nuestros impuestos que contribuyen a cumplir los gastos y las necesidades de toda la población. Esta mañana leí en prensa que con esto de Brexit hay una previsión de que los bancos y las financieras de la CIPI de Londres puedan instalarse en otras ciudades de España. Y Luis de Vintos, el ministro de Economía, se está faltando las manos diciendo que viva Madrid y que nosotros os vamos a dar ¿qué? Ventajas fiscales. Queremos que vengáis a nuestro país a no pagar. Este es el tipo de negocios que se hacen con el único objetivo de atraer inversión con la excusa de generar empleo, pero en realidad con la excusa de no pagar impuestos. Voy a darme prisa a lo que os comentaba. Todas las grandes empresas tienen filiales en paresos fiscales. Ahora mismo 810 filiales, 352 en Delaware, en un sitio como este. Bueno, de hecho, este es Delaware. En esta dirección de Delaware hay 352 filiales de empresas del IBEX 35. Es como la torre de Iberdrola, pero no tiene nada que ver. Es un edificio absolutamente anodino donde ahí no pasa absolutamente nada. Os quería enseñar también estos dos gráficos que, como os decía, este es el entramado de empresas de Abenboa, por ejemplo. En negro tenemos todas las filiales de Abenboa que tienen paraísos fiscales. Una de las grandes del IBEX 35 y esta es la de Delaware. Las palmeritas son filiales donde no hay actividad. El único objetivo es derivar ahí o bien los rollantes por las marcas, o bien la venta de activos, o empresas financieras. Todo un entramado para conseguir no pagar menos. O sea, no pagar menos. ¿Quiénes ganan? Al final ganan los propios países fiscales, ganan las grandes multinacionales, las grandes empresas, ganan los gobiernos porque estas decisiones no se toman sin el apoyo y la convivencia de los gobernantes y perdemos todos, todos y todas, porque tenemos menos recursos para invertir en políticas públicas que usen en tanta falta. Y perdemos además en todos los países, tanto aquí como en terceros países. No sé si dejarlo aquí o avanza un poquito más. Sí. ¿Avanza un poquito más? Sí. Vale. Otro de los temas que hemos estado analizando en el último año ha sido cuando una de las causas del incremento de la desigualdad es esto que os comentaba de la evasión fiscal y la ilusión fiscal, ¿no? Cuando no todos ponemos bote para pagar la ronda, pues pasan estas cosas. No hay quien se va de rositas con los bolsillos llenos y hay quien está sosteniendo todo el sistema. Pero además ha habido una tendencia, fruto también de decisiones políticas de los últimos años, que han incrementado esta desigualdad. Y tiene que ver con los salarios. Estamos asistiendo a un fenómeno que prácticamente no veíamos, al menos en nuestro país, desde hace muchísimo tiempo. Es el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres. Ahora mismo tener un trabajo no es garantía de tener una vida digna. Y seguramente tenéis en vuestro entorno personas, sobre todo quizás las más jóvenes, que están accediendo a trabajos precarios, temporales, con jornadas que no se reconocen, con horas extras que no se pagan, con seguridad social que tampoco se reconoce, por precio y por salario absolutamente ilusorio. Y nuevamente se hace bajo decisiones políticas como la reforma laboral del año 2012 que lo consiente. Uno de los datos que nosotros poníamos encima de la mesa, cuando jugamos con números, es que para que un trabajador estándar con un salario medio gane lo mismo que un gran directivo de una empresa, tendría que trabajar 25 años. Es decir, lo que gana un directivo en un año es lo que tú y yo, y cualquiera de los que estamos aquí, ganaríamos en 25 años. Realmente la diferencia salarial entre los directivos y los grandes consejeros de las grandes empresas, estas del directivo y muchas más, y un trabajador asalariado, es una vergüenza y lo que hace es acrecentar esta desigualdad de la que estamos hablando. Y mientras vivimos en este escenario de salarios precarios y de evasión y opción fiscal, estamos asistiendo también a una situación absoluta de recortes de todas las políticas públicas y de protección social. Cada vez menos inversión en salud, en educación, privatización de servicios y, bueno, y al final también, bueno, ahora se hablaba mucho de la modificación de la Constitución, está en prensa también todos los días, ¿no? La Constitución se modificó recientemente en el artículo 135, ¿y para qué se modificó? Se modificó para salvaguardar el pago de la deuda. Esa fue la modificación que se hizo de la Constitución. Se dijo, no vamos a gastar nada del presupuesto hasta que no aseguremos que el Estado paga lo que debe, la deuda. Lo que significa que anteponemos este pago de la deuda a la ciudadanía y a la prestación de servicios. Y luego, si queréis, podemos iniciar algún tema más. Bueno, seguidamente, Javier Elzo nos hará una exposición de los datos de la pobreza, de la riqueza y de la distribución en la comunidad autónoma vasca. Mientras instalamos, tenemos un pequeño problema y es que la pantalla no quiere trabajar. Se nos ha puesto en negro y, bueno, tenemos que hacerlo mirando atrás. Más caro. Más caro. Bueno, de eso es que ya tengo, eh, a la hora del pie. Porque si no, los retos tícolos ahí sentados mirando para la tierra. Bueno, yo os voy a comentar un poco más la vida de lo que ha hecho Sofía, que ya trabaja en esto, lo tiene más claro. Yo lo tengo más oscuro. Claro que no es un tema que ha trabajado mucho, pero ahora José Mari, que es un tema que nos preocupa mucho. Cuál es el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad y cómo lo podemos medir. Cómo podemos saber exactamente esto, no? Y bueno, pues es un tema que yo ya he trabajado, como os he dicho antes. Bueno, pues ese no era, ese tampoco. Ahora, empiezo con una cuestión un poco provocadora. Esto lo lee la prensa de ayer, de ayer. Eh, está encogido. Siete mil familias más que renuncia a los viejos por problemas económicos, según la encuesta de lugares del Gobierno de ayer. Yo me he hecho una pregunta. En la actualidad, la media de viejos por pareja es del orden de 1,3 y 1,4 años. Aproximadamente. Vosotros estaréis de acuerdo conmigo que hace 50 años, 60 años, muchas de vosotros sois hijos de familias de 4, 5 o 6. Pero son unos 5, no sé. Una que murió 6. La pregunta es, ¿es que tenían menos problemas económicos hace 50 años que ahora? No. ¿Eran más problemas? ¿Menos problemas? Luego, la situación meramente económica no es suficiente. Hay que analizar más. Y eso es lo que me complica. Yo he trabajado con tres encuestas, tres informes, mejor dicho, de la Unión Autónoma Vasca. Esto lo vais a colar. O sea, que no tengo necesidad de detenerme en muchas cosas aquí, porque lo vais a tener si queréis consultar. Esta es una, que es del Gobierno Vasco, que mide pobreza, otra ausencia de bienestar, bienestar mínimo, pleno bienestar. Bueno, y aquí están una serie de datos, que no voy a panar que ahora. Esta misma encuesta del Gobierno Vasco, que ha hecho por Ministerio de Empleo, en la página 27, la otra de la página 21, saca otra encuesta y utiliza, no cuatro, sino cinco categorías distintas. Como veis, pobreza real, cuando antes hablaba de pobreza palo seco, le daba 2,4%, y ahora la pobreza real le da 5,9%, hablando de 2014. ¿Con cuál me quedo? Aquí veo bienestar con riesgo, bienestar casi completo, y completo bienestar. ¿Cómo se mide eso? ¿No crees que es fácil? Lo tengo ahí, luego me preguntáis, os diré, como lo veis, pero no es una cosa en absoluto fácil. ¿Veis? Pues cuando una persona como yo leo en estas historias, me encuentro con esto, me doy cuenta de que las cosas no son sencillas. Pero ya, de aquí se puede quedar una conclusión, de aquí ya. En el año 1986, la pobreza real tocaba al 16,1%, perdón, al 16,1%. Según esa misma categorización, en 2014 baja al 5,9%. El completo bienestar era del 13,2%, y en 2014 a 38,7%. Estamos peor. No estamos. Y aquí he hecho estos calculitos. Si cogemos, en 2014 a 1986, o sea, 30 años, más o menos, os daréis cuenta que han disminuido los indicadores. Los indicadores de pobreza real, de otra ausencia de bienestar, esto de aquí es la suma de los dos, bienestar corriendo, y ha aumentado el bienestar completo, el bienestar casi completo y el completo. Aumento gaude, por cierto. O no se vea. 2008 a 2014, la crisis. ¿Qué ha pasado con la crisis? Según este incremento. Pues con la crisis ha pasado que la pobreza ha aumentado perfecto. 1,7%. El bienestar, la autociencia y el bienestar ha aumentado luego. Hay un aumento del 3,3%. Luego ponemos números ahí a las personas, ¿eh? El bienestar con riesgo ha aumentado, pero ha aumentado el completo bienestar. Esto es durante la crisis. Los que tenían siguen teniendo más. Y ha aumentado, digamos, el bienestar entre los que tienen más. ¿Quiénes han perdido? Esto de aquí. Ah, esto de aquí. ¿Quiénes son? Los que tenían un bienestar casi completo hace ocho años. Pero no, papá, bueno, ahora qué. Ese dato es clave. Desde un punto de vista de justicia social no es el más importante. Pero con movimientos sociales es clave. Espero que tengamos luego tiempo de hablar un poquito de eso. Ese dato es lo que quiero volver a verlo para indicar una cosa. Si no tienes una cinta. Si no tienes una cinta. Si no tienes una cosa. En el año 1986, el completo bienestar ocupaba al 13% de la población. Mientras que la situación de pobreza al 16%. La diferencia era pequeña. Era pequeña. Vamos ahora a 2014. 38% frente a 5,9%. La siguiente conclusión. Ha aumentado las desigualdades. La primera y básica conclusión. Que por otros datos podría mostrarlo. No es el tiempo que me dé. Pero esta es la primera y básica conclusión. En Euskadi, en la distancia de ambos, los 30 años, estamos mejor. Claramente. Pero las distancias entre los que están bien y los que están mal han aumentado. Esa es, digamos, una idea muy importante. Ahora vamos a seguir. Al revés. Resalto esto. Otro informe. Fue este que tú ha citado. Yo trabajaba con el del 14. Y yo trabajaba con el del 14 en su aplicación al País Vasco. El fulgón es inmenso. Porque aquí me hizo otros criterios. En la integración plena. Fue esa trabaja con 35 indicadores. 35 indicadores que los tengo ahí. Luego, si queréis, yo lo leo. Pero luego, algunos van a estar correcto. Trabaja con 35 indicadores distintos. Sigue, en gran parte, una idea de que no hay que medir solamente las cosas de punto de vista económico del salario, sino también de niveles de calidad de vida. Muy bien hecho, por cierto. Estas cosas son la variedad de algunos indicadores. Pero no. ¿Qué es eso? Por tema. Y ya les dije ahí. Entonces, habla integración plena. Cuando las personas a las que no les afecta ninguno de los 35 indicadores. Pues solamente hay un 34% de la población basa que tendría, según esta categoría, integración plena. Según esta categoría de fuerza. Integración precaria, pero real, tal y como lo dicen ellos. Son los afectados por uno o más indicadores de exclusión sin que esto suponga un alejamiento significativo de un espacio de socialización integral. A rapazazo. Al coma medidos. Desde aquí. Pero según ellos, esto supone el 40% de la población. Y luego tendríamos la exclusión moderada, no me ahorro en un detalle, tendríamos el 14%. Y la exclusión severa en 10,9%. Estos se forman indicadores. Todo el tema de pobreza, desigualdad, etc., depende de que indicadores se utilizan. Por eso, en los dos datos que he visto, veis que hay datos diferentes. En los dos informes que he presentado, veis que hay datos distintos. Es que me quedan cinco minutos. Luego, según el informe, llevo a unos resultados distintos. ¿Por qué? No creo que estén mintiendo. No porque no sean veraces. Sino porque utilizan cosas distintas. Miden de forma distinta cosas iguales. Utilizan parámetros distintos. ¿Cuáles son los de fuerza? Aquí, fuerza, como os he dicho, que hayan 35 indicadores. Y aquí tiene la distribución que hace, ¿no? Para que veáis los indicadores, ¿cuáles son? Voy a... He puesto estos. He escogido los indicadores en donde hay más gente. Entonces, indicadores que dicen, ¿cuántas personas en la comunidad autónoma vasca están afectadas por estar en hogares con personas en paro y sin formación o ocupación en el último año? El 17%. ¿Cuántas, según fue esa, viven con barreras arquitectónicas siendo discapacitados? El 14%. Yo tengo una enorme duda. Aquí. Enorme duda. ¿Es que las viviendas en Euskadi son peores que las del resto del Estado? ¿Es que hay más barreras arquitectónicas en Euskadi que el resto del Estado? ¿Es que hay en Euskadi más discapacitados que en el resto de España? Porque, fijaos, en España habría un 5,7% de afectados por barreras arquitectónicas en Euskadi el 14%. Pobreza extrema. ¿Cómo mire la pobreza extrema en este caso concreto? ¿Y esto fue esa? ¿Cómo mire fue esa? Pobreza extrema, ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente en España. Eso quiere decir 40.057 euros al año por persona, por guía de consumo. En Euskadi es un poco más. ¿Cuántos hay de pobreza extrema según este alto? Un 4%. ¡Anda la leche! No hemos visto más arriba una pobreza del 12%, del 5% del... ¿Qué da tu me quedo? Y estas aquí abajo, que son, he escogido de las 35, las más fuertes y las más bajas. Y los del medio. La de la pobreza, pues porque sí. Y sustentador principal en paro. O sea, la persona que lleva fundamentalmente el dinero, que es este en paro. 100%. Y luego, hacía un fondo de inocente. Si alguien sin cobertura sanitaria, el 0,1%. Uno de cada mil. Y por último, un enfermiente, una hinchabola, en una bajera, en un barracón, en un prefabricado. El ítem es, dale como está, expresado en fuerza. Pero como no. Ahora quedaos con el que queréis, el de arriba, el de medio, el de abajo. Tercer informe. Tercer informe. Como el tercer informe no va a dar, que en vuestros son resultados, es el informe AROC que todas citan. Es un informe muy importante. Un informe muy, 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 muy claro. Yo he trabajado este informe del año 2016, aplicado exclusivamente al País Vasco. Y nos encontramos según donde leamos. El 16% de la población de Italia está en riesgo de pobreza. Y, oh, aquí está la palabra importante. Y, oh, exclusión social. Pasamos a la página. El mismo año, el 10,9% está en riesgo de pobreza. A desaparición o de exclusión social. Y más abajo. El 4,6% vive en situación de privación material severa. Según las ganas que tenga usted. De llamar atención, o quinto que quiera usted decir, puede aplicar cualquiera de las tres. Las tres son auténticas. Las tres son menaces. Para que se quede en cumpleaños distintas, si me queda con el 17,6 y el 10,4. ¿Y quién distingue? Yo he querido trabajar... ¿Qué es esto? ¿Me quedaré? ¿Qué es esto? Pues, a Rando. Bueno, yo, esta es la que he querido trabajar. Aquí son los indicadores, digamos, de Euskadi. De que es lo que supone privación severa. Aquí tenemos los datos que aparecen. ¿Ya lo veis? Es difícil llegar a una conclusión, mirándolo bien. Porque hay más personas implicadas que lo quiere decir. Que hay más gente en Euskadi a la que le cuesta pagar el alquiler una letra. Mantener la casa caliente. Comer proteínas. O tener gastos sin previstos. Por ejemplo, tener el canquero lavador. Pero hay menos gente a la que le cuesta irse de vacaciones o comprar un ordenador. Esto se ve que lo del ordenador sea porque han bajado de precio. Pero no es posible, además. Es posible. Luego, resumiendo. No voy a leer todo esto. Voy a leer el último y me caigo. Tío, esto que a mí me caigo. Si yo tuviera que dar un solo dato. Que todo esto voy a dar en la sociedad de Twitter. En donde todo se joda en 144 caracteres. En una sociedad donde lo que cuenta es el titular. Hay que buscar los titulares. Que la gente no lee más que los titulares. No le recua más que los titulares. Pues si me pedís un titular después de todo esto. Dicho tan atropelladamente diría esto. En Euskadi hay del orden de 100.000 personas que viven en una situación de privación material severa. Que eso quiere decir que de los no indicadores que utiliza al menos en cuatro tiene privaciones. Bueno, en economía el problema fundamental suele ser la escasez de bienes. Si no hay bienes, el problema es gordo. Hay un señor bastante importante, ministro alemán de desarrollo y cooperación. Que recientemente ha dicho que hay suficiente dinero en el mundo para acabar con el hambre una vez por todas. Nadie le ha contradicho. Y nos quedamos tan panchos. Entonces el problema, si hay riqueza, el problema es de reparto. Bueno, y además Sofía nos ha arrepentido creo que por lo menos dos veces, acaso tres, que todo esto es el resultado de unas decisiones políticas deliberadas. Un comentario. Barren Buffet es un multimillonario bastante conocido. Una de las tres principales fortunas en el mundo. Por cierto, desde que Trump ganó las elecciones ha ganado 8.100 millones de dólares. No es hace un siglo. Bueno, y este hombre ha declarado que en la práctica él paga menos impuestos que cualquier persona de su empresa, incluida la persona encargada de la limpieza. Y todo ello de una manera legal. Sofía, ¿cómo hemos construido este sistema económico que permite que ocurran estas cosas? Bueno, desde el ejemplo que ponías de Barren Buffet, lo que él dice es muy cierto. O sea, él paga menos impuestos que su empleada de la limpieza, porque como ya os comentaba antes, la mayor parte de los impuestos que se están pagando ahora mismo vienen de la mano del IVA y de la mano del impuesto de la renta. El IVA es uno de los impuestos menos redistributivos que hay. Cuando hablamos de que un impuesto o el sistema fiscal a lo que debería responder es a recaudar entre todos para repartir entre todos y conseguir equilibrar esas desigualdades de salario, de acceso a oportunidades, de educación o de diferentes elementos que hay para decir que una persona no tenga el mismo nivel social. Cuando el sistema fiscal se basa en un impuesto indirecto como es el IVA, lo estamos basando en el consumo. Entonces, ¿quiénes gastan la mayor parte de su salario en consumo? Las personas más pobres. Las personas más ricas invierten su dinero de otra manera. También consumen, pero en el total de su dinero, la parte de rica del consumo es una pequeña parte. Por eso, al lugar de un Buffet paga muchos menos impuestos que su señor de la limpieza. Y esto responde a una decisión política muy clara y es, no hay ningún interés, y yo os lo contaba antes, en hacer que quienes más ganan paguen más, paguen en la misma proporción. Y, bueno, una de las grandes cuestiones que está detrás es quién toma las decisiones políticas. Y las decisiones políticas, pues no las están tomando los políticos. Las están tomando las grandes empresas. Que son las que invierten cantidades ingentes de dinero en lo que se llama lobby. Me encargo de hablar contigo a ver si le conviene. Los tres sectores en los que más se invierte para hacer lobby político son el sector financiero, el sector farmacéutico y el sector de los seguros. Son los tres escenarios en los que se mueve cantidad de dinero para conseguir legislar a favor de las grandes multinacionales. Este sería uno de los elementos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio, de mirada. Según los datos que manejáis en Oxfam, Intermón, parece que la financiación pública de cooperación, cooperación al desarrollo en España, se ha reducido de un 70%, 70% entre el año 2009 y 2014. Esto es un dato global a nivel del Estado. Evidentemente hay algunas comunidades que han reducido su presupuesto a cero. Otras han reducido, pues otras cantidades, la media es 70%. ¿Cómo afecta esto a las comunidades en el terreno, en el lugar donde tú has estado trabajando muchos años? ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, la cooperación al desarrollo es una política pública como otra cualquiera. Muchos recordáis el famoso 07. Bueno, pues no se ha conseguido. El 07, que es una reivindicación, no solamente de las organizaciones de cooperación al desarrollo, sino de gran parte de la sociedad civil que en su momento entendía que, bueno, de todo el presupuesto que una comunidad maneja, se puede destinar una pequeña parte para hacer proyectos que ayuden a otras comunidades menos favorecidas en el desarrollo civil. La reducción, la política de cooperación o el presupuesto de cooperación fue una de las primeras políticas que se recortó cuando entramos en crisis. A nivel estatal, en algunas comunidades autónomas directamente se quitó, no es el caso del País Vasco, aunque aquí sí se redujo bastante y ahora estamos en un proceso de recuperación. Pero ha tenido efectos muy importantes porque gran parte de los proyectos que podemos hacer en otros países dependen de esta financiación pública, ¿no? Y nosotros siempre hemos defendido que una política pública responde también al interés de los ciudadanos y ciudadanas y también es una manera de expresar la solidaridad y el compromiso con quienes lo están pasando peor. Y a veces lo pasan peor por la propia acción de nuestros propios gobiernos. En esta escena que yo os planteaba no hemos hablado de fronteras, ¿por qué no existen? No existen fronteras a la acción de las grandes empresas en terceros países, ¿no? Entonces, gran parte de los problemas que estamos viendo en países del tercer mundo tiene que ver con la acción de empresas muy concretas que construyen empresas y dejan sin agua comunidades enteras, que trasladan este mismo mercado financiero a estos países y se benefician también de esas políticas fiscales, que extraen materias primas. Además, hace poco, no sé si visteis el vídeo sobre el Coltán, el vídeo del programa de Jordi Évole, es decir, la realidad es brutal, ¿no? Y el aporte que podemos hacer a las organizaciones de cooperación, pues todavía es pequeño, pero podemos que es importante. Y el otro le decía una compañera de El Salvador que vino a visitarnos y le decía a los voluntarios de Eosfanes, y les decía, no desfallezcáis porque yo estoy diciendo gracias al apoyo de mucha gente como vosotras que nos apoyen económicamente y que al final eso es también la voz de lo que nos pasa en terceros países. Muy bien. Las organizaciones sociales y sindicales que han suscrito el Pacto de Estado como consecuencia del informe ROESA dicen y han firmado literalmente, la pobreza no puede atajarse sólo con medidas paliativas, sino enfocando las causas que la producen, con iniciativas adecuadas en las políticas económicas, educativas, sanitarias, de viviendas fiscales y de protección social. Y que sólo mediante políticas de redistribución de la riqueza a través de medidas económicas y fiscales, más justas, podremos mejorar la vida de los ciudadanos. Javier, tú has escrito recientemente acerca del resurgimiento de una derecha política entre nosotros y en los países de nuestro entorno. ¿Nos puedes comentar cómo vislumbras los movimientos de profundidad que están ocurriendo en estas sociedades que nos han tocado vivir? Es difícil hablar, porque es un tema del cual ni siquiera tengo hipótesis, tengo intuición. Porque es una situación que yo pienso, que creo, me parece que estamos ante un cambio de época. Un cambio de época que, por decirlo de una manera muy sencilla, yo diría que está terminando la época de la socialdemocracia y está emergiendo y asentándose en una época en la cual una parte de la población que se ha empobrecido en razón de la crisis y de pronto está adoptando dos tipos de planteamientos distintos, que a veces pueden converger y a veces no. Por un lado es el populismo, y tenemos populismos de derechas y de izquierdas, según en qué países estemos hablando. Y en segundo lugar se está produciendo algo que no es tan visible, porque no mete tanto ruido, salvo que vea algunas elecciones. Se está produciendo en una determinada capa social que ha sido conservadora, de clase media-baja, que vivían bien. Eso es que, en estas encuestas que hemos visto, yo diría que vivían en una situación de bienestar precaria. Muchas de estas personas han vivido, si no en la ruralidad, no al menos en el meollo de la humanidad, no son puros urbanitas. Estas personas, muchas de ellas, son muy tradicionales, muy de lo de siempre, de lo de antes. Y estos, de pronto, están observando que alrededor suño se está produciendo un doble fenómeno. Por un lado, hay las personas que están en su nivel ligeramente superior o algo superior a ellos, todavía están aumentando poder, todavía están teniendo más poder. E incluso les miran con reojo, no con reojo, con cierto desprecio, de arriba a abajo. Por otra parte, se dan cuenta de que esta sociedad socialdemócrata, progresista, más pobre que progresista, más pobre que progresista, esta sociedad, de pronto, está ayudando a toda una serie de colectivos de inmigrantes, de personas que de pronto vienen sin recursos, a las personas paradas, a las personas que tienen algún tipo de particularidad, y ahí a unos meten a los homosexuales, a otros meten a las mujeres, y después dicen, ¿y a mí qué? ¿Y yo qué? Yo soy simplemente un blanco, no soy el top. Yo no voy a la universidad, no tengo tísimos superiores, soy conservador, soy tradicionalista, pero ella, me parece bien que se ayude, pero ella, ¿y a mí qué? Y ese a mí qué? Es lo que ha producido el éxito del campo. Es el que ha producido el Brexit. Y es el que ha producido que en este momento, Fidiot, en Francia, haya ganado, frente a dos derechas. La derecha autoritaria, y, digamos, figurona, que representaba a Sarkozy, y una derecha muy centrada, muy centrista, que eran los últimos rescondos de la socialdemocracia que representaba a Lengy. Y por eso, el bueno de Fillon, que es un conservador claro y negro, y no tiene ningún empacho de llamarse liberal, este es el señor que en las primarias le ha ganado a las... Primero le tumbaron a Sarkozy, y después le ganó por 70 a 30 a Lengy. Podemos hacer una transposición en Euskadi. Es complicado. E incluso en España. Es complicado. Muy complicado porque, sobre todo en Euskadi, porque juega aquí muy fuertemente el factor nacionalista. Pero yo creo, por ejemplo, que en Euskadi, Urcullo que ha ganado claramente, no es Fillon, Urcullo y Chipe. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Urcullo sigue siendo un socialdemócrata, pero, digamos, conservador, Euskadi es distinto. ¿Dónde está el conservador de Euskadi? Manifiestamente está el Partido Popular. Lo que pasa es que ese Partido Popular, pues prácticamente no va a sacarlo de Fillon, porque no tiene el más mínimo sentimiento nacional vasco, punto. Pero la comparación es difícil. Entonces, visto, me llamo al futuro, me llame ya, esta señora, No, no, no. Ah, sí, por favor. Esto plantea un problema muy serio a las organizaciones como Oxfam, como Caritas, como, pues, vuestra asociación de ingenieros y que se reflete en las zonas, digamos, de mayores necesidades, médicos sin fronteras, todo ese tipo. Porque gran parte de la ayuda profunda que tenían esas organizaciones no proviene de las élites. Las élites podían darles dinero para tranquilizar la conciencia, pero provienen básicamente, digamos, de la clase media, media, media baja, de ahí viene el dinero. Si esa gente se siente excluida, humillada, que está bajando escalones, que está subiendo otros escalones, él le va a dar dinero a los que realmente más necesita, porque son los que más necesitan, porque son, evidentemente, los indigantes, son los de los países más desfavorecidos. Al final de toda esta historia, los que van a salir perdiendo son los de siempre. Aun, cuando la explicación sea un poco más complicada para dar. ¿Y por qué? Porque ha fallado justo desde cada época que estaba en su parte. Esa es la gestión nos presta aquí el coro. Le parece, yo por lo menos tengo muchas ganas, volver a mirar la grabación mañana para volver a escuchar y pensar algunas de las cosas que nos has dicho, Javier. Sofía, vamos a intentar mirar hacia adelante en clave de proacción. ¿Qué medidas podemos hacer? ¿Qué medidas podemos plantear, exigir? Porque no aceptamos el discurso de rotista. O sea, desde Oxfam, Intermón, ¿qué medidas concretas se propone? Bueno, antes os comentaba sobre todo temas fiscales. Un recorrido rápido. Una cosa muy rápida. Necesitamos una reforma fiscale a nivel nacional. No podemos seguir como estamos, pagando mayores impuestos los que tenemos renta de trabajo y menos el impuesto de sociedades o menos las grandes fortunas. Poner coto a todos los países fiscales. Hay que acabar con los países fiscales y esto requiere una autoridad fiscal internacional. Necesitamos que los países se pongan de acuerdo y terminen con estos agujeros negros que suponen los países fiscales. Necesitamos mayores medidas de transparencia, acceder a información, saber quién está detrás de las empresas, quiénes son los verdaderos dueños, dónde compran, dónde venden, dónde cotizan y qué hacen con el dinero que todos pagamos por los bienes y servicios. Necesitamos mejorar también la participación ciudadana. Estamos en la espera a ver si se derrota a la ley borracha con el cambio de la ley borracha a nivel nacional. Necesitamos poder participar de otra manera que haya más referéndum, que haya más consultas, que la población decida qué es lo que quiere, qué país quiere tener. Hay que evitar las políticas públicas, salud, educación, protección social. Es fundamental. En el caso del País Vasco se hace, no se ha reducido el presupuesto para salud y educación, que es aproximadamente del 50% de todo el presupuesto del gobierno vasco, pero no es la lógica general en todos los sitios. Hay que aumentar el salario mínimo interprofesional. Se está aumentando en estos días, se ha habido un aumento ligero. Nosotros aspiramos a que podamos llegar a los 1.000 euros netos en los próximos años. Y también que se limite el salario máximo. Siempre hablamos del salario mínimo, pero no se habla del salario máximo. Es una vergüenza la diferencia salarial que se da en algunas empresas. Nuestra propuesta es que la diferencia entre el que más gana y el que menos gana en una empresa no sea superior a 10 de otras, que ya es bastante. También que la contratación pública priorice empresas que no tengan filiales de pares de los fiscales, que hagan los deberes, que respeten los convenios laborales, que haya toda una reforma de la ley de contratación que también se está discutiendo en estos días. Y finalmente, también, otra de las medidas es que cuando nuestras empresas, a través de las políticas de internacionalización, el más complejo, por ejemplo, es una de ellas, respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras, respeten los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, respeten la legislación medioambiental y no hagan estragos ahí donde vayan, básicamente. Vamos a ver, antes de pasar al diálogo abierto, quería meter algún elemento de chispita. Javier, ¿a favor o en contra del salario mínimo garantizado? A favor del salario mínimo garantizado, controlando que realmente es el trabajo. Según los datos del informe de Banco de Transacciones Financieras de hace un mes, el flujo anual de las operaciones totales en el mundo se eleva a 9.700 billones con B de bestia. Aplicando la tasa Tobin del 0,2% tendríamos una cifra de aproximadamente 19.000 millones de euros. Bastarían para atender todas las necesidades básicas fundamentales evidentemente de muchísimas poblaciones. Sofía, a favor o en contra de la tasa Tobin. La tasa Tobin supone primero grabar las operaciones especulativas comprar y vender solamente por ganar dinero sin ninguna operación real detrás y como bien dices continuaría generar fondos adicionales para la lucha contra la pobreza. Vale. En una pancarta de Wall Street recientemente se podía leer que el capitalismo es como una oligarquía económica que diseña una democracia a la medida de sus intereses. Esto nos lo ha dicho varias veces. Es como si la pancarta dejara de ser pancarta y se convirtiera en realidad. El filósofo Jürgen Habermans cree que los tentáculos financieros y el papel de los gobiernos están y lo digo con bastante énfasis desmantelando la democracia. Lo que produce una ciudadanía inhumana y provoca estos comportamientos a los que Javier se refería. Javier, estamos ante un naufragio social, ante un naufragio de las personas. hemos estado que el quebrado lo cual no quiere decir que no haya absoluta necesidad de acabar con una serie de cosas que ha explicado con detenimiento antes Sofía. Evidentemente tenemos que acabar con los países fiscales. Evidentemente hay que acabar con los países fiscales. Evidentemente hay que aplicar todo el impuesto. Evidentemente hay que poner un tope máximo en los salarios. No solamente a los empresarios, también a los futbolistas. ¿Por qué no? O que sean más cómodos. O que sean más cómodos. Imagina los futbolistas. Yo sí creo que tiene que haber un salario más alto. Sí que creo que tiene que haber un salario más alto. Y que la gente entonces opte sabiendo que probablemente mucha gente pues iría donde quiere ahora no, va a donde le da más dinero. No nos damos cuenta de que vivimos en la cultura del dinero. Entonces, pero la cultura del dinero no está solamente en los grandes empresarios que también ni en las grandes financieras que no es para eso solamente para eso si por ello. Pero eso está muy extendido en toda la población. Vivimos la cultura del dinero. El dinero es el primer objetivo de la sociedad actual. Los tres grandes valores en esas encuestas de valores que tú acentuamos antes al final llegamos a esta inclusión. Hay tres prioridades vitales. Tres. En esto primero el dinero segundo la salud y el tercero la seguridad. Por eso lógicamente cae todos esos problemas digamos de capitales financieros en donde en estos tres campos en el campo del dinero en el campo de las medicinas y en el campo de la seguridad claro pero eso no es solamente de los potentados eso es de la inmensa mayoría de todos nosotros y eso nos cuesta aceptar eso lo que pasa es que nosotros tenemos mucho menos poder que ir para hacer las cosas luego hay que pensar ciertamente en cómo gobernamos este mundo pero el tiempo toca esta casa queremos nosotros ¿Faraud cuántos inmigrantes está dispuesto a azúcar? Estar dispuesto dos mil ¿Ya lo habéis dicho? ¿Habéis decantado? Se lo era bueno se lo ha breo porque en España que se han aplicado desde que han estado estos campos ¿Han llamado? Pues sí no es que no dos mil es demasiado para la salud sería un error perdón que te diga por mal que dos mil sería demasiado para la salud no se puede que sería demasiado hace falta 10 mensajes hasta el papa no no bueno si os parece bien la hora de fin suele ser hacia las 9 tenemos 20 minutos creo que es un privilegio un cuarto de hora creo que es un privilegio el tener aquí a Sofía y a Javier a nuestra disposición ¡Galdera! Muy sencilla rápida ¿Habría también que limitar la cantidad a heredar? No veo por qué o sea yo no veo por qué un 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 dinero que se ha ganado digamos ilegalmente justamente no puedan darlo a los otros no me ha planteado esa pregunta la verdad pero se podría regular el no amasar ¿cómo? el no amasar comunas tendría que mejor si mañana si mañana te toca lo que vi y te caen 10 millones de euros ya que estás por dar la mitad te haciendas no es justo en los otros 5 millones te vas a decir ahora te quieras vas a denunciar a la tabla a los hijos hombre si eres tenemos que distinguir entre la moral de la convicción y la moral de la responsabilidad la responsabilidad nos dice que es las cosas que normalmente la gente va a hacer yo no puedo imponer digamos una moral de la responsabilidad como se que la mayor parte la gente no está de acuerdo con eso es como pretender que los pobres no vuelvan hasta los 18 años se tiene el pie eso es la moral de la convicción entonces si yo he ganado mi dinero normalmente he pagado mis impuestos e incluso pues hasta tengo una actitud digamos de ayuda a la gente que he ahorrado dinero o quiero decir a mi hijo no 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 en mi casa no voy a dejar para los filipinos que vengan aquí porque hay que ver la obra que hay filipinas muy bonito muy santo el mundo lo está aquí lo santo podemos dirigir la pregunta a cualquiera de los dos o a los dos un tema capital es el parejo fiscal hace unos días Stiglitz ha dicho ha dado doce sugerencias que tú has citado unas de ellas y una entre otras no castigada al delator decía que en Nueva York entre los grandes apartamentos de lujo nadie sabe de quién son pero lo que voy es a otro tema de la medicina hace unos días unos médicos han dicho que se están descubriendo unos medicamentos importantes contra el cáncer pero que es tal el costo que tiene la sanidad pública no va a poder utilizarlo y digo yo de parte impresentable indecente insoportable que una multinacional fanatótica por invertir tiene deducciones e impuestos al final no paga impuestos y luego tiene un producto que es inasequible para necesitar o para sanidad pública y eso está dentro de la política fiscal y se consiente y consentimos en la directiva que partimos de la gente Sofía quizás lo que está detrás aparte de lo que has comentado es el problema que hay detrás de esto es cuando convertimos un derecho como es el derecho de sanidad en una mercancía entonces cuando la sanidad se convierte en una mercancía deja de responder al principio de un derecho que tiene que ser la universalidad que lo necesite que lo una persona que tiene cáncer y hay un tratamiento que pueda acceder a ello cuando se convierte en una mercancía los criterios son otros los criterios son la máxima rentabilidad el máximo beneficio y ahí la lógica de mercados es atras también si hubiera recursos suficientes y decíamos la plaza de la Tobin podría ser un ejemplo que se intentó y no se ha conseguido todavía implementar si hubiera recursos suficientes podríamos estar pagando totalmente contra la cáncer es más si no existieran esas patentes de 20 años más 20 más 20 que hacen que un medicamento nunca sea un genérico finalmente porque cambiamos el color de la pastilla porque cambiamos el corte que tiene la nuestra pastilla pues bueno y nuevamente están detrás legislaciones que están al servicio de salvar las empresas es muy frustrante hay algunos casos de éxito hubo un caso de Bayer a quien se le ganó una demanda por una patente de un medicamento en África se consiguió por ejemplo la India se consiguió que no pudiera mantener la patente pero realmente es un problema es un problema y aquí bueno diríamos que ni tan mal de accesibilidad que bueno que te condenan a muerte no se condenan ¿Ves te condena alemán? Sabemos entender el tiempo de crisis como estamos por ejemplo las fiestas que había esta fiesta medieval a esta de bote en bote todos los barreneros ¿Cómo se entiende eso? En tan crisis como estamos ¿Cómo se mueve la gente? ¿Cómo entiende eso? Pues la respuesta es relativamente sencilla porque si si vamos a volver a las tablas que se enseñó antes es que la gente hay mucha gente que con la crisis la ha ido bien la ha ido francamente bien entonces pues hay mucha gente para eso en segundo lugar hay otro fenómeno muy importante que usted como yo lo esperemos nuestros años ¿verdad? y lo debo se llama lo de boteo a lo mejor todos los días y tomamos un botecito o dos botecitos ¿verdad? ahora no ahora de pronto de lunes a jueves no hay negocio está todo cerrado y en viernes y sábado y a la noche y ya la noche todo no atacarán entonces claro ahí se produce un fenómeno que en el cual me he peleado 45 años y en el que he perdido radicalmente y es como hemos pasado del modo de beber nórdico al del modo de beber mediterráneo al modo de beber nórdico el modo de beber del sur al modo de beber del norte lo que yo llevo es para la comida y y y tomamos todos los días los chiquitos y probablemente muchas veces hemos bebido más yo digo más que yo cuando era joven bebía más que lo que bebían los jóvenes hoy en día a lo largo de la semana a lo largo del mes ahora lo que pasa es que hay mentores concentrados en una noche o en dos y al momento fui yo y claro que están los barriceros van a estar llenos y estén todos concentrados a la misma hora es que nos hemos convertido en un país de regalio a hacer las mismas cosas todas a las mismas horas todas en el mismo sitio hombre es que hay un poligón este galderán más preguntas yo quiero responder una cosa al tema de la medicina es totalmente cierto lo que dice el tema de la medicina es sangrante es probablemente de las cosas más sangrantes que hay que el SIDA no se haya podido vencer como se ha vencido en Euskadi por ejemplo prácticamente se ha vencido no en todo porque es muy complicado no es una demoración complicada sino porque las prácticas de los ciudadanos no hacemos caso a todo lo que dicen los médicos si le hiciera caso a los médicos no estaría gordo se entienden pero quiero decir otra cosa no no pensemos solamente en eso yo por ejemplo es catedrático universitario cuando yo estaba en catedrático universitario iba a la seguridad social no me costaba ningún rol de medicinas que decía no es justo no es justo que yo que tenga un sueldo de catedrático me resulten las medicinas gratis cuando hay gente que está corrando 300 400 500 800 euros y está en una tesis como para mí entonces yo soy de los que defiendo que hay que pagar una parte de las medicinas los que tenemos recursos para ello pero eso no es que se ha podido aplicar ¿se ha usted el follón que se montó cuando se habló de cuál fue aquel euro o aquel señor el follón que se montó por eso yo no soporto ya con mi edad decir toda la culpa que hay los políticos los empresarios tienen mucha culpa claro que tienen más que nosotros ¿y nosotros? ¿y nosotros? pero por ejemplo yo pregunta si yo tomo una medicina que ya pero pensás que hay problemas de abastecimiento entonces si uno toma una medicina que no es la que hay sabes tú que el origen es la encima de partes del cerdo el cerdo sigue habiendo de todos los colores ¿verdad? entonces ya perece la prensa que hay desabastecimiento porque ha dicho lo que ha dicho no había por la patente o sea llegará los 20 años de la patente entonces no hay que hacer algún cambio para otro lado tal vez los 20 años de chupar el levote quien controla quien controla a esa gente no puede te ha citado Stiglitz ¿quién ha citado Stiglitz aquí? Stiglitz Sarkozyk que no era santo de mi devoción le pidió el año 2008 a Stiglitz y a a esa mujer ¿cómo llamas? que se vuelve hizo un informe para contar de otra manera el producto impidió el producto hizo un informe que termina con 13 recomendaciones no sé son las cosas las tengo aquí la recomendación lo tengo para ver todo eso 13 recomendaciones son una maravilla y Stiglitz fue y las defendió públicamente para meterlas evidentemente en un cajón y ahí está en el 2008 antes de la crisis poco antes de la crisis ¿por qué metió esa regla a Stiglitz porque es un malvado porque es un sinvergonza lo conseguía y no solamente por un lado y por otro lado se le echaba de encima los que le daban dinero para poder adquirir pagando para que le dieran votos esto es el círculo lo que ya se ha hecho está escrito has querido vos de Youtube vota bueno después de yo vi los dos que nos habéis abierto las carnes pero porque todos sabemos cómo funciona este mundo pero sí ha habido una pregunta diciendo ¿qué se puede hacer? ¿desde dónde digo yo? nosotros de aquí podemos ser socios de Intermón podemos ser socios de Caritas podemos aportar aquí aportar allá podemos hasta aportar ¿a qué? ¿a que alguien vaya a cambiar esto? o sea ¿qué nación qué poderes hay cuando lo estamos viendo constantemente que vienen desde las cústides más arriba que manejan la banca manejan las empresas manejan absolutamente los gobiernos nosotros ¿qué podemos hacer? ¿eserveniente? ¿eserveniente? ¿eserveniente votar? ¿votar a quién? es que no yo lo veo un telón de acero no he dicho que no hay bueno conformarnos con lo que tenemos y ser buenos dentro de nuestra sociedad como he entendido que Sofía hablaba de activar los movimientos de ciudadanía no es fácil si tuvieramos la receta pues la aplicaríamos seguramente y es un poco la suma de todo lo que estás diciendo hay una patria que no sobre el voto obviamente no es lo mismo que gobierne un partido que otro y ahí cada uno tendrá que tomar la decisión que tenga que tomar hay un tema también de solicitar y pedir rendición de cuentas a los políticos que se puede hacer hay una ley de transparencia que obliga ayuntamientos diputaciones gobiernos autonómicos a apuntar qué es lo que hacen está publicado por ejemplo con qué empresas contrata cada uno de los ayuntamientos deberían de haber publicado entonces podemos pedir cuentas aquí estamos en un pueblo como Zalado ¿qué empresas son las personas en Zalado? podemos pedir a nuestro ayuntamiento que nos diga qué empresas son y decirle a quién estás dando dinero de recaudas en nuestro pueblo hay iniciativas por ejemplo nosotros tenemos una para pedir esta ley que reforme el sistema fiscal español en este caso estamos promoviendo también una iniciativa para acabar al menos un buen acabar para que los ayuntamientos en primera instancia incluyan en sus reglamentos de contratación no contratar con empresas que tengan filiales en países fiscales no es nada fácil se está probando ya bastantes municipios en que justo empezaremos a seguir de hacerlo hemos empezado por algunos de Vizcaya y ya estamos viendo los primeros escollos bueno pues partidos como mencionabas antes Javier con el PNV con una gran un partido con un buen volumen de políticas públicas de prestaciones sociales pero absolutamente protector con las empresas y con las grandes fortunas esa especie de equilibrio en que bueno tengo sistema de protección social pero al mismo tiempo elegiendo los intereses de las grandes corporaciones nos cuesta mucho convencerles de que los trajes fiscales son un auténtico coradero entonces cosas que pueden hacer no son fáciles y seguramente solos tampoco podemos la participación ciudadana los movimientos sociales ser socios de las ONGs que trabajan de las organizaciones que trabajan cada euro cuenta y cada euro cambia seguramente estaríamos peor si nosotros nos hicieramos ahora cuéntenos una tecla y que las cosas cambien no va a pasar eso no va a pasar ¿qué decía Javier? la exoerencia civil si quisiera saber si tenéis algún grado porque muchas veces leemos o vimos el país vasco es un país solidario pero yo creo que hay solidaridad temporal que nos hace tranquilizar nuestra conciencia o solidaridad permanente gente dedicada como vosotros ¿hay alguna tendencia o algún dato si esto va aumentando si está estable está bajando? tradicionalmente el país vasco hemos sido una comunidad con una gran tradición asociativa hay muchas asociaciones de diferente calado y también de las que trabajan tanto en el sector social aquí como en el sector de la cooperación ha habido unos años de crisis el impacto fue menor porque también se busca el impacto de la crisis fue menor y por lo menos nosotros como organización seguimos manteniendo más o menos el mismo nivel de socios que teníamos al comienzo de la crisis pero no solamente digamos que lo podemos medir ahí o sea ahí tenemos un indicador seguimos siendo solidarios y las administraciones públicas siguen siendo solidarias no todas a la misma promoción Diputación Foral de Áraba o Ayuntamiento de Vitoria que estaban en el top de los que más fondos destinaban a cooperación al desarrollo llegaban a no tener nada y ahora están recuperando otra vez o sea habido ahí unos años un poco difíciles el resto ahora está y Javier lo promestaba con las diferentes encuestas de pobreza está en cómo conseguimos no solamente ofrecer a la gente que no está pasando mal una prestación social sino cómo conseguimos que salir de la pobreza sea más allá de tener un ingreso suficiente sea una plena intervación en la sociedad y ahí es donde tenemos un reto las organizaciones no como la que yo pertenez como los de cooperación sino las que trabajan en temas sociales lo dicen claramente no podemos mantener una sociedad con subvenciones necesitamos que la gente trabaje no me refiero a las instituciones me refiero al número de personas que participan esto es un entendimiento básicamente el número de personas voluntarias el número de personas que son socias de las organizaciones el país vasco ha tenido fama y yo creo que se puede es cierto de que había un nivel de solidaridad de ayudas que se ve por ejemplo en los números de donantes de sangre de donantes de órganos de participación en una serie de actividades de tipo de benevolencia o de ONG que ha sido superior a la media del Estado español hay otros sitios donde hay mayor que aquí los países nóticos tienen una gran y algunos países por ejemplo con un gran montaje yo creo que el problema está en ver cómo se puede atajar estructuralmente la pobreza y hacer disminuir las desigualdades y eso no es una receta fácil yo creo Javier que eso se va haciendo poco a poco yo creo firmemente en una afirmación de mi admirado a mi maluf que decía que Europa es una utopía que se está haciendo yo creo firmemente que creo que usaron algunos datos aquí de que hoy estamos mejor que el año 86 estamos mejor que el año 86 y gran parte de Europa está hoy mejor que el año 86 y antes de haber ido aquí que se hacía una pregunta a ti y a Juan Mario que me gustaría saber este dato esto no estaba porque yo no he hecho esa pregunta me gustaría saber cómo está voy a poner una serie de países Chile Argentina Brasil Nicaragua Bolivia El Char Benin Eritrea India etc. ¿cómo está el bienestar general el bienestar general de la población hace 50 años y ahora está mejor o está peor? es que no hablo de desigualdades porque ya tengo la respuesta ya la sé las desigualdades han aumentado pero los que son pobres hoy en Brasil como lo eran hace 50 años y los que hoy están digamos en eso que se llama inserción precaria ¿cómo estaba la función de ahí? en el fondo mi pregunta es esta el conjunto del planeta no tengo la respuesta ¿va a mejor o a peor? digo que en el bienestar global del planeta ¿va a mejor o a peor? según la respuesta que se dé habría que ver no simplemente decir a mejor o peor probablemente verán según qué países ¿cuántos? ¿cuántos? y en los que va mejor ¿por qué? y en los que va mejor ¿por qué? ¿qué es lo que está fallando? ese es el análisis que a mí me interesa y a partir de ahí ir avanzando yo siempre atrevo a decir que desde luego yo vivo bastante mejor que mi padre y muchísimo mejor que mi padre bueno es que re casco Sofía digo que es que re casco Javier es que re 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 de verdad es un placer represionar y que nos ayudéis a a en esta en esta reflexión que debería llevarnos a una ciudadania más activa pester a la ciudadana existen y yo aquí tengo que a la ciudadano de enero, Ustira y Santirá, 11 conferencias, las que hemos organizado durante este año 2016, tres visitas a, recordaréis, a Belaya, a Vergara, a Ustaritz, para entender los modelos de desarrollo local en distintos lugares. Ha sido un placer el compartirlo con todos vosotros durante este año. Y esperamos seguir con un poco más de ilusión en el año 2017. Escarri Casco, Usted le dio en su vida.